Hacíamos el pase con la primera mañana, que íbamos a hablar sobre ahogamientos. En Uruguay, fíjense una estadística, en Uruguay los ahogamientos constituyen la primer causa de muerte por lesiones no intencionales entre niños de 1 y 4 años y la segunda entre los de 5 a 15 años. También teníamos dentro del informe que son más cerca de 400.000 a nivel mundial las pérdidas de vida por año. Así que vamos a hablar con, lo tenemos, Gustavo Fungi, lo tenemos en el móvil. Buen día, Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, un placer. Bueno, recién hablábamos de estos datos, que de repente nos ponemos o nos cae la ficha cuando viene la temporada de verano, la temporada de playas, la temporada de repente de estar en las piscinas, las piscinas que están en las casas, y justamente tenemos que tomar las precauciones de esto, que no es un dato menor el que estábamos tirando. Bueno, en realidad el fenómeno del ahogamiento es un fenómeno que se da todo el año, no es solamente en el verano. En el verano es más masivamente que vamos a los espejos de agua, pero recordemos que inundaciones y situaciones de pozos son permanentes y son riesgos que tienen que ser considerados como tales. Gustavo, ¿cuáles son las precauciones? Como vos decías, a ver, yo decía que de repente, acá es cuando prestamos un poquito de atención, cuando de repente se viene esta temporada en la cual somos de ir a la playa o de nuestras casas, tener piscinas convencionales y las que no, pero vos también tirabas este dato de repente también en las inundaciones. Hay algunas cosas que no la podés prevenir, pero hay otras que sí. Sí, muy bien. Bueno, podemos hacer una batería de situaciones de prevención, pero en el caso del verano básicamente podemos resumirla en la fundamental, a la hora de escoger una zona de baño, tiene que contar con servicio de guardavidas, porque si no, ya incurriríamos en el primer error, ¿no? Si algo sucede no tenemos a quién avisarle y ahí cortamos la cadena de supervivencia. Recordemos que la cadena de supervivencia son 5 eslabones, el primero es la prevención y es el más importante, el segundo es reconocer una situación de riesgo e ir a buscar ayuda. El tercero, si es posible, proporcionar flotación o un elemento de alcance y ya cuarto y quinto, rescatistas y médicos. Esto, dicho así tan rápidamente, es ni más ni menos que un protocolo de 5 eslabones y se llama la cadena de supervivencia. Una cadena que deberíamos conocerla todos, porque es fundamental a la hora del ahogamiento. Decía de playas con servicio de guardavidas, pero también tenemos que reconocer las señales de los guardavidas, las banderas que están en la torre, que son la roja, verde y amarilla, roja alto riesgo, amarilla riesgo medio y verde riesgo medio. Ya lo había dicho, ¿no? Sí. Bajo riesgo. Bajo riesgo. Gracias por el apunte. Gustavo, ¿dónde se da? Entonces, roja alto riesgo, amarilla riesgo medio y verde no se elimina el riesgo, riesgo bajo. Muy bien, eso es muy importante aclarar, ¿no? Es que está... Verde está todo bien, está el agua tranquila. Porque además de todo, bueno, vos nos podés contar bien, Gustavo, pero el viento te puede cambiar de repente en un minuto, las corrientes también y de repente entraste con una bandera verde, pero de golpe está amarilla o roja incluso. Sí, la constante es la variabilidad, así que hay que tener en cuenta siempre la señal del guardavidas. Por otro lado, me gustaría contarles que en este momento tenemos el lanzamiento de la Escuela de Mar, que está sucediendo acá en Playa Brava de Malvin, como verán por las cámaras, hay una gran cantidad de chiquilines que están en este momento disfrutando de actividades. Bueno, ahora acaban de salir con tablas. Esto es el inicio de la Escuela de Mar, de 8 años en adelante. Bueno, tenemos introducción al surf, tenemos surf adaptado con el soñando sobre las olas, entrenamiento funcional, tenemos kayak, bueno, una batería de... Pero contanos un poquito más de la Escuela de Mar, Gustavo, porque a partir de los 8 años no es todos los días o sí es todos los días y cómo hacemos para anotar a nuestros hijos, ¿no? Bueno, la Escuela de Mar es una escuela que funciona tanto en el este como en el oeste de Montevideo. En el caso del este, que yo soy el coordinador y puedo contarles, tenemos surf, kayak, como les había dicho, salvamento acuático deportivo, que es un deporte y van actividades desde los 8 años en adelante y tiene que ver también con soñando sobre las olas, que lo estoy ahora observando, que es surf adaptado, es surf para gente con discapacidad. En este momento está entrando Álvaro, es un deportista que acaba de participar del sudamericano de surf adaptado, él es ciego y, bueno, va entrando con Ana ahí, que es responsable de soñando sobre las olas. Y allá adentro en el agua tenemos a Fernanda, que también participó del sudamericano. Y, bueno, ahí va. Pero, ¿cómo hacemos para participar? Perdón, Coco, pero eso quiero saber, me interesa, sobre todo... Hay que anotarse, cómo hacerlo, hay una página que se pueda entrar. Sí, efectivamente, hay que completar unos formularios de inscripción que van a encontrar los links en la página de la Intendencia, en Montevideo Deportes y en el Guardavidas Junior. Perdón, hay que entrar en la página de la Intendencia, contanos los pasos. Montevideo Deporte. Perfecto, Montevideo Deporte y ahí aparecen los links. Exactamente, exactamente. Y, bueno, ahí van a encontrar las diferentes actividades. Lo único que es imprescindible es tener el carnet de aptitud física al día. Eso es fundamental. Después las actividades son gratis y, bueno, el único límite que tiene, como el que decía anterior. Sí, eso es lo que les iba a contar, justamente, que la única limitante que tenemos es la cantidad de participantes. Recordemos que acá para nosotros lo fundamental es la seguridad y no podemos tener un sinnúmero de participantes. Claro, fundamental. Por lo menos tener las herramientas como para enfrentarse, conocer el mar, que como decía Pau también, de repente no terminás de conocerlo en el día porque todo puede variar. El viento varía, el mar, las corrientes, todo eso. Pero una muy buena iniciativa. Decías hoy que están por allí por la playa Malvinas. Esto se va a extender a otras playas o la concentración va a ser ahí. Bueno, convengamos. La Escuela de Mar del Este trabaja en Playa Onda y Playa Brava, pero hay un sinnúmero de actividades de la Secretaría de Deportes a lo largo y ancho de toda la costa. O sea, esto es lo que tiene que ver con prevención de ahogamientos particularmente. Pero hay otras actividades de deportes también, ¿no? Claro, por supuesto. Hay funcional, hay de todo. La verdad que está buenísimo disfrutar de nuestras playas. Gustavo, te damos un abrazo. Muchísimas gracias. Feliz año para vos. Y bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y cuando quieran venir, estamos en las órdenes. Impecable, impecable. También el saludo a la Comisión de Deportes, que está haciendo muchísimo, ha hecho muchísimo en estos años con respecto a este tipo de actividades y a otras. Sí, a mí me encanta yo que salgo a correr por la playa. Es imponente la cantidad de grupos de personas mayores, de adultos mayores, de jóvenes, de niños, de adolescentes, por todas las playas de Montevideo. La gente te sigue cuando te ve corriendo, te sigue. Ay, Paola, Paola. ¿Se pone a correr contigo? ¿Eh? Sí. Sí, no es impresionante. A ver, más grupos de...